Saludos Masters de Star Wars, yo soy la Sombra del Imperio. ¿Qué? La Sombra del Imperio. Como hace unos días se los había adelantado, la revelación de la novela de Los Últimos Jedi ha traído muchas nuevas bombas a todo el contenido del nuevo canon de Star Wars. Y una de ellas tiene que ver con el propio líder supremo, Snoke, y con el pasado que oculta, el maestro Jedi Luke Skywalker. Ya que entrando de lleno a la novela y a los detalles que esta nos había ocultado sobre Snoke, el libro nos confirma que justo esa voz que tiempo antes del regreso del Jedi Palpatine escuchaba en su mente por medio de la fuerza, era justo Snoke. De hecho, que Palpatine solo escuchara esta voz y que Vader no lo hiciera, esto le terminaría por confirmar al Sith que su aprendiz tenía un grave conflicto en la fuerza con la aparición de su hijo Luke Skywalker. Pero al mismo tiempo, Snoke se mantendría escondido en secreto porque sabía que él mismo podía ser un riesgo hasta para el propio Palpatine. Sin embargo, recientemente, el actor de Snoke, Andy Serkis, hizo una interesante revelación bomba en una entrevista con Collider que se complementa perfectamente bien en lo escrito en la novela, al igual que con todo lo que ya sabíamos sobre Snoke. Ya que si lo recuerdan, Snoke en la novela misma del episodio 7, él nos dice que había visto el ascenso y la caída del imperio. Entonces, esto hacía que supusiéramos que él era verdaderamente viejo, ¿cierto? Pues justo Andy Serkis ha revelado al público cuál es la edad de Snoke, ya que en sus propias palabras declara que este alienígena tiene al menos un par de cientos de años. Es decir, Snoke es tan viejo y decrépito que tiene más de 200 años, por lo que esto nos confirma que su pasado precede por mucho al de cualquier personaje de la trilogía original o al de las precuelas, así que en automático esto lo hace mucho más viejo que Vader o el propio Palpatine. Pero a pesar de esta interesante revelación, la novela misma de Los Últimos Jedi nos enseña muchas de las cosas que conocía Snoke y cómo éstas se conectan con el día que conocería a Luke Skywalker, ya que este interesante libro revela varios detalles que conectan perfectamente bien con los eventos de después del regreso del Jedi justo en el fragmento siguiente. Darth Sidious, heredero de los Sith, había tenido un secreto aún mayor que su plan de contingencia, y las exploraciones del imperio en las regiones desconocidas habían servido en varios aspectos a su gobernante, porque Sidious sabía que el conocimiento que la galaxia tenía en la fuerza procedía de aquellos sistemas estelares largamente abandonados y parcialmente legendarios, y que grandes verdades esperaban en el redescubrimiento de esos sistemas. Verdad es que el propio Snoke había aprendido y usado para servir a sus propios fines. Pero había un obstáculo en su camino, Skywalker, quien había sido lo suficientemente sabio como para no reconstruir la orden Jedi, descartándola como una sociedad de debate esclerótica y que se autoperpetuaba, ya que en eso se había convertido la orden en su agonía. En cambio, el último Jedi había intentado comprender los orígenes de la fe y las verdades más grandes detrás de ella. Al igual que su padre, Skywalker había sido instrumento favorito de la voluntad de la fuerza cósmica. Eso hizo que fuera esencial observarlo, y una vez que Skywalker puso en peligro el diseño de Snoke, se había vuelto esencial actuar. Y así Snoke recurriría a su vasto acervo de conocimientos, envolviéndolos para confundir el camino de Skywalker, y con ello atrapar a su familia y aprovechar los poderes de Ben solo para asegurar la destrucción de Skywalker y así el triunfo de Snoke. Ahora pues, el final del juego que él había previsto estaba justo a su alcance. Es en este interesante fragmento dentro del propio Snoke que se nos revela y confirma entre líneas que Snoke estuvo oculto no solo de la vista de Vader o Palpatine durante décadas, sino también del propio Luke Skywalker. Y es bastante curioso que en la novela, Snoke le reconoce la inmensa sabiduría y el inteligente camino que Luke escogió al no reconstruir la Orden Jedi inmediatamente, ya que la misma orden tenía defectos en su origen. Por eso Skywalker gastaría años y años buscando más conocimiento en la fuerza con el fin de descubrir todo tipo de textos antiguos o sabiduría que le aclararan su camino. Es así que estos cientos de viajes que hizo Luke por toda la galaxia terminarían conectándolo con Snoke, porque justo el libro en una cierta parte menciona la palabra se conectaron, pero desgraciadamente no dice ni cómo ni cuándo. Sin embargo, tenemos algunos datos para reconstruir este rompecabezas, ya que Luke no reconstruiría la Orden Jedi sino varias décadas después del regreso del Jedi. Y por los sucesos del episodio 7 y 8 que suceden 30 años después, podríamos notar que al menos una década o década y medio antes de estas películas sería cuando Luke comenzaría a enseñarle a otros estudiantes. Así que ese encuentro entre Skywalker y Snoke debe haber sucedido mucho antes de esto. Sin embargo, en un principio, Skywalker no notaría las verdaderas intenciones de Snoke, como tampoco lo hizo Palpatine en el pasado ni tampoco su hermana Leia, ya que líder supremo únicamente quería aprovecharse del linaje de la fuerza de los Skywalkers para seducir a Ben Solo al lado oscuro y con ello eliminar a Luke. Y esto también nos demuestra que en un dado momento, aunque no se nos dice cuándo, Luke y Snoke terminaron conociéndose. Así que aparentemente la novela del episodio 8 nos demuestra que Snoke y Luke esconden un pasado detrás, uno del cual apenas se nos entregan algunas migajas por aquí y por allá. Pero en un inicio en esta relación, todo parece indicar que Luke y Snoke no eran en sí enemigos, sino que compartieron un conocimiento en la fuerza justo en esos viajes de Skywalker por la galaxia. Porque el propio Luke quería aprender parte de ese conocimiento que el mismo libro nos dice que Snoke ya tenía. Unas verdades antiguas acerca de la fuerza que venían de las regiones desconocidas y que el propio Sidious también quería obtener en el pasado. Así que estas revelaciones recientes en la novela del episodio 8 y también en la entrevista de Andy Serkis nos aclaran en mucha mayor medida sobre quién era el líder supremo Snoke, ya que todo este tiempo observó a Luke desde las sombras viendo en realidad qué estaba haciendo y analizándolo todo para terminar rompiéndolo con la traición de su propio sobrino. Y todo porque Snoke veía a Luke como la mayor amenaza desde el lado luminoso de la fuerza contra sus planes de dominio en la galaxia. Ya que recordemos también que este libro también nos ha revelado algunos detalles sobre el pasado de Snoke y cómo ascendió dentro del poder de la primera orden que fue justo uno de los temas centrales de un vídeo anterior el cual se los dejaré en la descripción del vídeo y en las pantallas finales. Y lo verdaderamente interesante de todo esto es que aún se nos esté revelando tan poco, ya que esto puede significar que mucha de la historia de Snoke en un momento pueda revelarse en el episodio 9. Pero mi intuición me dice que muchos de estos movimientos recientes del nuevo canon y justamente en el final de la serie de Star Wars Rebels con Ezra Bridger, Throne, Ahsoka Tano y Sabine Wren involucrados me hace suponer que Lucasfilm solo nos está plantando el terreno. Para un poco más adelante con algunas nuevas series animadas o series de live action nos revelan ahí todas estas verdades sobre el pasado de Luke Skywalker y del líder supremo Snoke. Y como bien sabemos algunas de estas series ya se están comenzando a producir con Dave Filoni a cargo de una y recientemente con el anuncio de esta misma semana donde el director de cine John Favreau haría otra serie diferente de Star Wars que se distribuirá únicamente en la plataforma online de Disney que saldrá a la venta en el 2019. Así que probablemente esa sea la verdadera razón por la que hemos recibido tan poco en este nuevo canon sobre los Jedi, al igual de todos los sucesos futuros sobre cómo Luke reconstruyó a esta anacrónica orden y también cómo Snoke se hizo con el poder de la primera orden. Así que después de todo cada vez veo más probable que la rumorada serie denominada Star Wars Resistance pueda ser en sí un hecho y ahí se nos revelen muchos de los detalles sobre estos misterios de la fuerza que aún desconocemos. Pero ustedes masters que piensan sobre todas estas revelaciones sobre la fuerza, sobre Snoke y sobre Luke? ¿Creen que las podremos ver en la próxima serie de Disney? Compártanme lo que piensan en los comentarios. Pero aún queda una pregunta más sobre Luke Skywalker y ven solo que no se ha contestado en este video. Y esa justo radica en por qué el maestro Jedi no le dijo a su sobrino antes que Darth Vader se redimió antes de morir. Esa es la pregunta del día de Ismael. Y aquí debo decirles hay una clave muy importante para entender cómo la familia Skywalker, es decir, Luke y Leia, tomaron muy malas decisiones respecto a su origen que terminarían afectando a Ben solo. Ya que el libro del nuevo canon, Líneas de Sangre, justamente nos cuenta cómo fue destruida la carrera de la senadora Leia Organa cuando se reveló al público alrededor de unos 6 años antes del despertar de la fuerza que ella y Luke eran hijos del cruel asesino del imperio Darth Vader. Esto sería un gran golpe para ella, pero no solo eso, sino que también sería un enorme balde de agua fría para su hijo Ben, quien en aquel tiempo se encontraba entrenando con su hermano Luke, ya que originalmente Leia y Han, sus padres, decidieron desde un principio esconderle este hecho al pequeño Ben. Esto con el fin de protegerlo y porque a ciencia cierta le temían a su propio hijo. Así que a medida que creció fue más difícil para ellos contarle la verdad, por lo que propiamente no le tocaba a su tío Luke contarle esto al joven Ben, aunque desgraciadamente sí participó por guardar el silencio sobre esto. Así que esta revelación pública debió de ser un duro golpe en la confianza de Ben solo hacia su tío y su madre. Esto por ocultarle algo tan vital y a pesar de que Darth Vader se haya redimido a final de cuentas, porque después de todo esta figura oscura había causado más de 20 años de daño en cientos y millones de habitantes por toda la galaxia. Y aparentemente esta novela nos da entender que esa movida fue orquestada por ciertos senadores afines a la primera orden para desestabilizar a la nueva república cuando Leia Organa estaba siendo promovida. Y al mismo tiempo esto suena a una movida perfecta de Snoke desde las sombras, quien sabía que esto de una u otra forma podría contribuir no solo a sus planes de dominio de la galaxia, sino también a sus planes de la conversión de Ben solo al lado oscuro de la fuerza. Así que después de todo este hecho y esta decisión de los Skywalkers terminarían siendo fundamental para el futuro de la galaxia y la caída de Ben solo. Y como siempre, Masters de Star Wars, gracias por sus pulgares arriba y por participar con sus preguntas y comentarios para la sección de la pregunta del día, para así seguir llevando este canal a galaxias muy muy lejanas. Y recuerde, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del imperio.